A que no te atreves. A que sí me atrevo. A que no te atreves, familia bonita del dicho. Me encuentro con Maya Tierra Blanca. ¿Cómo estás, Maya? Bien, bien, bien. Qué bueno, qué bueno. Oye, en este capítulo tu personaje tiene que revelarle a otro personaje que está embarazada, ¿ok? Entonces te voy a poner un reto y tu reto consiste en revelarle esta misma información de forma muy dramática y muy ruidosa a tres miembros de la producción. Pueden ser, pues, camarógrafos, actores, compañeros, etc. Pero así de que, oye, te tengo que decir que estoy embarazada. Sí. Ok, ok, ok. Y tienes que decir, soy menor de edad, entonces me tienes que responder, etc, etc. Ya sabes. Pero, ¿cómo? O sea, sí. Sí, obvio. No. Sí, tres, dos. A quien quieras, ¿eh? Hombre, mujer. Ok, mira, esta vez, sí, pero desde para acá. Estoy embarazada. Estoy embarazada. Tienes que responder, por favor, por favor. Dice que él también. Que también estoy embarazada. Somos dos. Van a ser gemelos, uno y uno. Ok. Ok, te salió bien. Te salió bien. Te salió bien, ok. No, no, no puedo. Ok, ok, ok. A ver, ¿con quién más? ¿Con quién más? Con ella, con ella. Estoy embarazada. Estoy esperando un hijo tuyo. Tienes que responder, por favor. Por favor, por favor, por favor. Por favor, yo lo mantengo, yo lo mantengo. No te preocupes. Muy bien, oye, se va a hacer cargo, se va a hacer cargo. Muy bien, ok. Vente, te falta una persona. Lo estás haciendo excelente, ¿eh? A ver, vente. Por favor, te queda doy. Pues sí. Ah, mira, aquí está. Estoy embarazada, por favor, por favor. Tienes que responder. Estoy embarazada. ¿Pero por qué tendría que responder ella? ¿Yo por qué? Porque sería mi mamá. Tendría que ayudarme. Ah, ¿la ayudarías o no? Sí, claro. Ah, muy bien, muy bien. Ok, muy bien. Llevas dos personas. No, son tres. No, porque el chiste era que tendrías que decir que era la mamá. Te falta una persona. Ahí vas. Que besti sí cuenta, pero no cuenta. Ahí va, ¿eh? Tres, dos. Tres, dos. Ahí, con él, con él, con él. Corre, corre. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué? Dile por qué. Este, porque es el padre. ¿Qué es el padre? No, no, no te va a responder, ¿eh? A Taranza le respondió y tú no le respondes. Muy bien, muy bien, pues mira. Mira, 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 pues. Ay, casi nos caemos, familia, el dicho. Pues mira, en dado caso, sí te respondieron dos personas, ¿no? Taranza y Bebe Shinya. Y pues tengo un gemelo. Exactamente, exacto. Maya, muchas gracias, te queremos mucho, familia, el dicho, a que no se atreven. Maya, se atrevió.